Muy buenas a todos, estamos en The University de nuevo y por qué pongo en la pantalla de carga Porque la verdad es que ayer, ayer, no, hoy es día, a ver, dame un segundito Hoy es día 10, con lo cual ayer día 9 sacaron un nuevo parche Y diréis, pero no dijeron cada dos meses Sí, dijeron cada dos meses, pero me quieren tocar las narices Menos mal que ayer conseguí prácticamente acabar todo lo que viene a ser todos los edificios nuevos Me faltó uno o dos edificios nuevos por ver Pero bueno, yo creo que más o menos vimos todos por encima Tengo que editar mucho ese vídeo todavía porque ya os digo, tuve muchísimos problemas de grabar Porque ya habían sacado el nuevo parche, me pilló jugando, grabando a la vez Y bueno, fue un poco caos, pero al final veis que acabará un poco en plan Y este edificio es nuevo, y este es el nuevo, y esta es la skin nueva Y haremos un apaño y nos faltará un par, pero bueno Básicamente porque han sacado parche nuevo, así que vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Ok, va bueno Bueno, pues aquí estamos con el nuevo parche de la versión 0037 Dice que ya está disponible, y verás, este parche es porque, bueno, ponen aquí ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Qué guay, eh! Bueno, Skyhide, ¿no? Como su escalada hacia el cielo, su vida hacia el cielo Y es que por lo visto a la gente les deben de estar diciendo ¡Queremos ya cosas! ¡Queremos ya cosas! Que lleváis mucho tiempo sin cosas Y han dicho, bueno, pues venga, debido a las presiones y demás Os metemos aquí morralla y esas cosas Así que han cogido varias cosas que tenían hechas Han corregido un par de bug, han metido el cohete y demás Y básicamente nos dicen que debido a las presiones y demás Y a la gente ansiosa, ¡ansiosa! Pues han metido parche nuevo Y nos han destrozado el final de la partida ¡Pero bueno! Menos menos que le doy un poquito más de caña y demás Así que básicamente nos ponen aquí muchísimas cosas Dice, este parche viene aquí con juguetes nuevos Y algunas excepcionales mejoras en la calidad de vida En el futuro pasaremos un tiempo refactorizando los sistemas existentes para su lanzamiento Junto con el nuevo contenido Es decir, os hemos dado contenido porque tengáis algo y dejáis de quejaros Mientras seguimos acabando lo nuestro Por favor, dejar a los creadores acabar los juegos decentemente Contra más prisa les metáis Peores lo van a sacar con más fallos, con más errores Menos testeados, de verdad Dejar a la gente trabajar Bueno, dice Enviamos tus urgencias a continuación en Discord, bla 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 Para todo lo que tú salgas mal Evidentemente aquí ya nos salen con los cohetes Para arriba, para abajo y demás Se ve muy chulo De verdad, ellos en Twitter están súper activos Enseñando un montón de cosas Pero bueno, incluso el último de los tweets que pusieron es Que se veía como el cohete salía hacia arriba Y se dividía en las partes y subía No sé, era una cosa muy chula Pero bacho, es que finalmente... Dice, sí, bebé Dice, sí, pequeño, ¿no? Finalmente nos dirigimos al espacio Bueno, en órbita por ahora Para ser claros Es decir, todavía no puedes ir a diferentes planetas Simplemente pues Sales para arriba y ya está No hay mucho más Dice, eh... Esta es la versión inicial de Space Cosm... Cos... Drome ¿No? Cosmodrome Space Cosmodrome Eh... Que agrega la funcionalidad de armazón del edificio Que creamos en el último juego El título del parche Vale, puedes jugar a lo nuevo Y con la nueva interfaz del usuario En serio, felicitaciones a nuestros inquilíbres artistas Bueno, se autofelicita, ¿no? Por las miniaturas Los... los... Las skins Y todo ese rollo y demás Vale, dice que puedes construir satélites Para la defensa Que te permiten capacidades de defensa Tierra, aire Para... Eh... Para torres de defensa Dice, las torres ahora Poderán destruir meteoritos Y otras amenazas espaciales Vale, eh... Alleratoriamente caían meteoritos Tú no podías hacer nada Si te daba tiempo Ponías un escudo Cosa que nunca daba tiempo Y entonces, pues Te caía el meteorito Y ya está Aquí ahora tienes unos edificios Para evitar esos meteoritos Así que está bien ¿No? Defensa aérea Dice Y otras amenazas espaciales La verdad es que en el último parche El Omnis Ver como ver Uno Y escuchar que se iban Un montón Así que dice Para mejorar la precisión Y los tiempos de reacción Necesitarás tener algunos satélites defensivos En órbita Para el planeta Es decir Que tú vas a poder construir Eh... La torre de defensa Luego tendrás que desplegar Estos satélites Y según con el material Que hagan los satélites Te puede ocurrir básicamente Lo que pone aquí ¿Vale? Si haces de materiales malos y cutres Te puede explotar Y no puedes llegar a ningún lado Así que hay que tener cuidado De hacerlos con materiales Buenos, bonitos y baratos No, baratos no Buenos, bonitos, caros Y duraderos En el futuro habrá dos satélites adicionales Para elegir El satélite de la comunicación Y el satélite de la exploración El primero claramente te permitirá comunicarte Pero ¿Quién está escuchando en el espacio? La otra variedad Se puede enviar a los planetas distantes Para evaluar su colonización Como puedes ver Hay algunas cosas interesantes por venir Por favor Prueba el sistema Y diga lo que piensa Básicamente Te puede mandar Y dejar mandar sitios Pero en principio A priori No se puede Colonizar todavía ¿Vale? Satélites Defensa Y poco más Bueno, aquí vemos la torre de clonación Con el este Y además te viene con un relojito ¿No? Un marcador Como tiempo de cuenta atrás Y demás Así que parece que está bastante chulo La skin está muy bien La verdad Así que bueno Vamos a ver Bueno, ahí nos estáis los boomers ¿Vale? Por meternos un poquito ahí De picantillo a la cosa Dice Estos nuggers especialmente entrenados Que tienen como objetivo Entregar paquetes especialmente diseñados A objetivos especialmente designados Todo es muy especial En esta cosa Paquetes explosivos Si eso no estaba claro Exil Bueno Los Las villas, ¿no? De fuera De las que están exiliadas Dice Que pueden enviar a uno o dos De estos agentes En su dirección Si se niega a cooperar con ellos Básicamente Empiezan los ataques gordos ¿No? En plan de Que no quieres convencer conmigo Espera Tú Pilla la bomba Y llévasela Y va el tío ahí ¡Aaaaaaaaaa! Como Un barril de esqueletos De estos De los juegos de ahora Y ya está Se pone a gritar Y ya está Y si no tienes cuidado Pues hace pum Y se acabó Ya está No hay más Si tienes torres Pues te lo cargarás Añaden plantas nucleares Cuestión Dicen que dan muchísima energía Que potencia demasiado Que están a tope Pero Que tienen una especie De vida útil ¿Vale? Tienen un contenedor con agua Que una vez se termine Evaporizando Esas centrales nucleares Se explotarán ¿Vale? No hay manera Una vez se te estropee No hay manera de arreglarla Y todo produce una radioactividad Que va a hacer Que tus Tus nuggets Vayan enfermando Y Claro Eso es una movida Eso es una zona Acero ahí Y que te puede Formar la de dios ¿Vale? Y aquí tenemos La central nuclear Pues los barriles Los nuggets Con lo cual Hay que tener mucho cuidado Porque mira Aquí vais a ver Como se derriba Y se queda pues eso Una zona Que no sabemos Como es de grande Esa zona Pero que puede ser Una zona bastante amplia Lo cual tus nuggets Pueden estar enfermando O sea que si construyes Una cerca de población Puede ser muy peligroso En caso de que Quieres hacer una planta nuclear Yo recomendaría Ponerla bastante lejos De la población ¿Vale? Le ponéis Una casa De arquitecto De estos que le llegue Para que Mantenerla un poquito Y lejos de la población Luego nos añaden Paneles solares ¿Vale? Se dan cuenta De que hay que coger Un poquito De energía Renovables Y demás Para que Cuidar un poquito El medio ambiente Porque también Porque también nos meten Enfermedades Por dióxidos de carbono Atmósfera Muy contaminada Así que ya sabéis Nos meten Unos paneles solares Que incluso vais a ir viendo Como con el sol Se van girando ¿No? Y según vaya pasando el sol Van girando Y tiene pinta De estar chulo y guapo No darán una energía excesiva Pero son mucho mejores Que contaminar Y demás También nos dicen Que tengamos Cuidado con la contaminación Porque va a ser más relevante En esta A futuro ¿No? Por así decirlo Las próximas actualizaciones Bueno Nos actualizan El salón de masajes Nuevas clean No hay muchos más Nos ponen aquí Las vacas Bueno Tiendas y demás De cosméticos Y todo ese rollo Así que sin mucho más Aquí nos explican Que lo que os acabo de contar Lo de reducción Del oxígeno Puede hacer que enfermen Y luego nos dicen Que bueno Que para encarar Twitch Pues podéis En Twitch Se pueden elegir ¿No? Los nuggets Que queráis votar Para presidentes ¿No? Para que Que dirijan el cotarro Ya sabéis lo que hacemos De queremos que Se centren en una cosa Y en otra Y esas cosas Ya sabéis Ya sabéis como funciona Todo esto Luego corrigen un montón De problemas Errores Hacen cambios de balances Para mejorar Un poquito la cosa Por ejemplo Así lo más esto La torre de defensa Básicamente lo que hacen es Si lo tienes El nivel 1 Tiene un rango El nivel 2 Tiene otro rango Y el nivel 3 Otro rango mayor Cosas evidentes La capacidad de las baterías Se incrementa De 100.000 a 250.000 Es verdad que hemos podido ver Que yo con la energía En el último capítulo Que me imagino Que le pondré Entre si no Hoy y mañana Pues hay bastante Falta de energía ¿Vale? Aunque ellos la generan Al final empecé a construir Un montón Y bueno Ya lo veréis Ya lo veréis Y bueno Más o menos Ahora dicen que Contra más gente Tengas en los templos Más probable Es que cojan A más gente No, más adeptos Ahora si sacrificas A un nugget A cambio Te dará un creyente Y bueno Van tocando así Cosillas Que bueno Tampoco Dice sistema de viento Reelaborado Anteriormente Sistema eólico Estaba cambiando Muy rápidamente Y era extremadamente Inconsistente Es decir Si hacía mucho aire Daba mucha energía Y de repente No te daba nada de aire Esto hizo que El uso de los aerogeneradores Fuera muy ineficaz El sistema actual Cambia el viento Con mayor frecuencia Pero con pequeños pasos Y en función De fuerza del viento actual Lo que lleva A un viento Más consistente Y a una generación De energía De turbina eólica Mejorada Es decir Que no habrá Tantos cortes De aire Como había antes Pero tampoco Serán tan potentes Habrá más Más consistente Pero no tan potentes Y bueno Pues luego Meten ropas Y movidas Y edificios Y lo que hemos estado Viendo un poquito Y ya está No hay más Vale Así que esto ha sido Un parche Un poco en plan De os metemos Un par de skins Os metemos Un par de cosillas Para que no digáis nada Y os metemos el cohete Pero para que lo utilicéis Lo justo y necesario Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo más Y darles tiempo Darles tiempo Adiós Chao